Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Los cristianos de origen judío no aceptaron tan fácilmente que personas de otras naciones fueran bautizadas. Les costó comprender que Jesús, el Mesías, prometido a Israel, es salvador para toda la humanidad. Estas tensiones pueden ocurrir también hoy cuando pensamos que ciertas personas, por su condición moral, sexual, de clase, son menos dignas de recibir el Evangelio. La realidad vuelve a demostrarnos que el Espíritu Santo se derrama sin distinción. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos, formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semillas de otro reino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha vencido la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando este mes de mayo, y con este mes iniciamos el mes tan importante dedicado a María Auxiliadora, nuestra Madre. La protección especial para nuestro primer canal católico. Ustedes saben que le tenemos a nuestra Madre Auxiliadora de los cristianos como protectora. Vamos a rezar y vamos a pedirle que nos ayude a poder siempre evangelizar, y sobre todo escuchando esa palabrita tan linda que nos dice nuestra Madre, hagan todo lo que Él les diga. Queridos hermanos, iniciamos esta Eucaristía pidiendo la protección especial de María Auxiliadora. Pedimos perdón al Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, luz admirable de los santos que nos concediste celebrar el misterio pascual en la tierra, te pedimos que nos hagas gozar de la plenitud de tu gracia en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes de origen judío lo interpelaron diciéndole, ¿Cómo entraste en la casa de gente no judía y comiste con ellos? Pedro comenzó a contarles detalladamente lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jope cuando caí en éctasis y tuve una visión. Vi que bajaba del cielo algo parecido a un gran mantel, sostenido de sus cuatro puntas, que vino hasta mí. Lo miré atentamente y vi que había en él cuadrúpedos, animales salvajes, reptiles y aves. Y oí una voz que me dijo, Vamos, Pedro, mata y come. De ninguna manera, Señor, respondí. Yo nunca he comido nada manchado ni impuro. Por segunda vez, oí la voz del cielo que me dijo, No consideres manchado lo que Dios purificó. Esto se repitió tres veces, y luego todo fue llevado otra vez al cielo. En ese momento, se presentaron en la casa donde estábamos tres hombres que habían sido enviados desde Cesárea para buscarme. El Espíritu Santo me ordenó que fuera con ellos sin dudar. Me acompañaron también los seis hermanos aquí presentes, y llegamos a la casa de aquel hombre. Este nos contó en qué forma se le había aparecido un ángel diciéndole, Envía a alguien a Jope a buscar a Simón, llamado Pedro. Él te anunciará un mensaje de salvación para ti y para toda tu familia. Apenas comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como lo hizo al principio sobre nosotros. Me acordé entonces de la palabra del Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les dio a ellos la misma gracia que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿cómo podía yo ponerme a Dios? Después de escuchar estas palabras, se tranquilizaron y alabaron a Dios, diciendo, También a los paganos ha concedido Dios el don de la conversación que conduce a la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Dios viviente. Mi alma tiene sed de ti, Dios viviente. Con la sierva sedienta, búscalas corriente de agua. Así mi alma suspira por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de ti, Dios viviente. Envíame tu luz, que ellas me encaminen y me guíen a tu santa montaña, hasta el lugar donde habitas. Mi alma tiene sed de ti, Dios viviente. Y llegaré al altar de Dios, el Dios que es la alegría de mi vida. Y te daré gracia con la cítara, Señor Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, Dios viviente. Aleluya, Gloria, Aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos. Les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre a las ovejas. Escuchan su voz. Cuando ha sacado a todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió. Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué importante. Hoy estamos leyendo en este día en que recordamos a San José Obrero. San José Obrero. Ustedes saben el gran misterio de salvación. La elección de San José. ¿Cuál es la misión, la función específica, esencial y fundamental de la figura de San José en el plan de salvación? Es justamente aquella de darle identidad nada más y nada menos que al Mesías. Upea coña de ella y cuana, si yo que cuera. Porque la figura de San José no es simplemente para pedirle a un buen esposo, que no sea un esposo borracho, que no sea, no sé. Tantas cosas que nosotros decimos que hoy ponen ahí. Y por intercesión de San José. Por sus virtudes y sus características. Pero ¿saben qué? Es lo esencial y lo fundamental de la figura de San José. Si San José no estuviese allí en la Biblia asumiendo esta responsabilidad que él asumió con respecto al Hijo de Dios. Fue justamente aquella de darle la identidad para que Jesús fuese el Mesías. Para que Jesús fuese el Mesías, porque José es el padre putativo de Jesús, es decir, el que le da su apellido. Jesús es de la tribu de Judá. Gracias a quién? Gracias a San José. ¿Entienden? Y esto es esencial y fundamental. Y esto es lo que el autor sagrado está queriendo subrayar. Entonces estamos hablando de una identidad. Identidad del cristiano. Identidad de la familia. Identidad de cada uno de nosotros. Justamente ahora con toda esta cuestión de la ideología de género. Que es justamente lo que falta de identidad. ¿Y alguna vez se dice que se dice que se dice que era Guazúe? Se dice que se dice que era Cuñá. Se dice que era Herrero. Con él era Yaguá. A Pisa. Pues se dice que falta de identidad total. Estamos todos locos. Estamos todos locos. Entonces, queridos hermanos, a mí me parece que aquí tenemos que reflexionar. Y hoy en este día tan importante. Y además tenemos que mirar que aquí se da una identidad específica también a San José. San José obrero. San José obrero. Y aquí podemos entrar en tantas cosas, en tantos detalles para reflexionar. Digo, tú y la ñan de Pucueteleí, pero tenemos que mirar primero. ¿Obrero de qué, queridos hermanos? San José, que está obrando, dando la identidad a Jesús, al Mesías, está obrando también y está trabajando sobre su propia persona. ¿Cuántas cosas tenemos que cambiar en nuestra vida? ¿Sobre cuántas cosas tenemos que volver a recautuchar nuestra vida? ¿A mirar? No tenemos que desanimarnos, queridos hermanos. San José, cuando es llamado por Dios con el sueño, etcétera, Él también se siente confundido. Todos los santos, cuando son llamados al comienzo, sienten esa oscuridad, también la madre Teresa de Calcuta, ustedes habrán leído, habrán escuchado, ¿verdad? Dice que tiene sus noches oscuras, verdaderamente. Momentos de soledad, de angustia, que no ven clara la película. Y todos los santos, pero es aquí el momento en que tenemos que trabajar sobre nuestra vida. Ante la noche oscura tenemos que sentarnos, mirar, Señor. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que querés de mí, Señor? ¿Cuál es mi misión aquí en este mundo? ¿Qué parte de este mundo me has puesto? ¿Y con qué misión específica que yo tengo que dar a mi familia, a mis hijos, a mi esposa? Pensemos un poco en estas cosas, primera cosa. Bueno, eso es el obrero, el trabajar. Primero vamos a trabajar sobre nosotros mismos. Segundo, queridos hermanos, y esto más por la comunidad. Tenemos que trabajar en favor de la comunidad. La Biblia se escribe para la comunidad. Todos los valores, la conversión mía es para mis hermanos, es para mi comunidad. Ejemplo concreto, tu familia, como vos sos el papá, va a crecer bien de acuerdo a esa cualidad, a esa riqueza de ser papá que Dios te ha brindado y te ha dado. O vos por ser mamá, o vos por ser hijo. Cada uno tenemos una misión específica. Esas cualidades y riquezas que Dios nos ha dado, entonces tenemos que ofrecer para la comunidad. Trabajo, empeño, decisión. No es lo que yo estoy diciendo simplemente el trabajo en el pensamiento del famoso homo faber. No, es la homo faber. El trabajo es todo. No, aquí el trabajo quiere decir el hacer un camino de identidad siempre sobre aquellos valores y principios que el Señor te ha regalado. Trabajar sobre tu familia, trabajar con tus hijos, trabajar sobre los valores y los principios. Hoy en día parece que nos cuesta tanto reunirnos y hablar y decir los valores de la honestidad, saber educarlos en la honestidad, en el amor, en el respeto, en el saludo. Hay que trabajar. Ese es el trabajo. San José Obrero, un papá que trabaja en función de su familia y de sus hijos. Y después, queridos hermanos, vamos a mirar también, porque hoy estamos recordando, sí, en el sentido manual, mirando esta característica. A José, según la tradición, la Biblia utiliza la palabra tecnón, tecnón, tecnología, tecnón. Entonces, decimos que San José era carpintero, el tecnón, el que trabajaba con las manos. Pero, ¿no? Tecno, tecno, tecnológico. ¿Cómo se llama? Oye, ¿no? Porque te digo, todo es tecnología. Entonces, es un trabajo que tenemos que hacer, entonces, como comunidad, pero ahí está la responsabilidad que también como comunidad tenemos que darnos cuenta. Ya es esa peana. No podemos explotar al hermano. No podemos no pagar el seguro social a los hermanos. No podemos vivir en la injusticia. Entonces, esto es importantísimo, dale, patrón de cuera, patrón de cuera. Nosotros que estamos al frente y tenemos que pagar un sueldo y no ser tampoco miserables. Porque, ¿saben qué? Ahí lo que se pone es sueldo. Nimo, gente. Sueldo. Nimo. Añante. Ñañe, contentala. Nimo. Si nosotros estamos viajando en un coche, la eres, ¿cómo la ande? Nasta. Y morir, ¿cuadra? ¿Qué? 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 Oye, na? Peña-Ade-La-Pisa-Pen-Dere-Mesh-Be-El. Nimo. Para que viva. Entonces, alta generosidad, queridos hermanos, el corazón, hay que cambiar. Niña-Nepo-Eminave-San-Joseve. Para ser generosos, para que nosotros también cuidemos la comunidad, cuidemos a los hermanos, ¿verdad? Seamos honestos, primero, porque algunos, ¿saben qué, queridos hermanos? le mandan o le pagan a sus empleados ni con el sueldo mínimo en rojo de combustible y más la luz el mínimo entonces queridos hermanos hoy es un día demasiado importante vamos a reflexionar sobre todos los puntos y ustedes seguramente que tienen mucho más que reflexionar porque ustedes conocen mucho más que yo esa realidad en la que estamos viviendo en nuestro país, en nuestras familias y San José es el patrono de todos los obreros de todas las personas que necesitan verdaderamente desarrollarse porque es el trabajo lo que dignifica al hombre donde cada uno de nosotros de una o de otra manera estamos ayudando a construir el reino de los cielos que así sea que así sea queridos hermanos presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones a cada oración respondemos Jesús buen pastor bendícenos Jesús buen pastor bendícenos por nuestra iglesia para que ejemplo del buen pastor salga al encuentro salga al encuentro de los alejados y garantice a los fieles la puerta de la salvación oremos al Señor Jesús buen pastor bendícenos bendícenos por el Papa los obispos sacerdotes y religiosos para que acompañen al rebaño del Señor con paciencia y gobiernen hacia la verdadera vida oremos al Señor Jesús buen pastor bendícenos bendícenos por nuestros enfermos y alejados de Dios para que se sientan bajo el acompañamiento del Señor y el apoyo de los demás oremos al Señor Jesús buen pastor bendícenos por las familias desintegradas para que fomenten la fraternidad vivan en constante diálogo y busquen los medios para la reconciliación oremos al Señor Jesús buen pastor bendícenos Padre misericordioso y de bondad escucha todas nuestras oraciones y peticiones que te lo presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén ya en el altar se viste de alegría porque esperamos compartir la Eucaristía saber que tu presencia entre nosotros recobra vida vino y pan mucho más mi vida yo te doy para ser realidad tu cuerpo sangre y divinidad bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oración recibe Señor las ofrendas de tu iglesia desbordante de alegría y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande concédele participar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque destruida la antigua situación de pecado se levanta todo lo que estaba caído y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios Dios del Universo Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa con nuestro obispo con nuestro cura párroco y todos los que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de todos nosotros con maría la virgen madre de dios auxiliadora de los cristianos los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre en y potente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén queridos hermanos y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que él nos ha enseñado padre nuestro que está en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros a su reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo da soy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que hoy es y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la Danos paz Danos la paz Queridos hermanos este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén ven saciáte ven al altar Dios es comida que se nos da ven saciáte ven al altar Dios es comida Dios es comida que se nos da Oración final Padre mira con bondad a tu pueblo y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna concédele alcanzar la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén y ahora nos dirigimos a nuestra madre que es siempre auxiliadora de todo cristiano especialmente en este mes que la dedicamos a ella Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios y que tengan un hermoso día Dios les bendiga a todos Amén Señora Señora Virgen del Rosario que intercedes por nosotros sin cesar Señora Reina de los Cielos Enseñanos a evangelizar Cada mañana al despertar y No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.